Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes, las 4 y un minuto de la tarde. Estamos preocupados en Navarra por la incidencia de la epidemia de la gripe. Será uno de los temas que vamos a abordar hoy aquí en el plató de Me Importas Tú. Dos personas de edad avanzada han fallecido en las últimas horas en nuestra comunidad foral. El foco informativo se sitúa, por tanto, en el Servicio Navarro de Salud. Todos los datos nos van a ofrecer en unos instantes aquí en nuestro magazine de tarde. Pero habrá mucho más, se lo contamos en nuestro sumario. Dos vidas se ha cobrado la gripe. En Navarra se recomienda la vacunación, sobre todo, para personas mayores. Hoy nos preguntamos, ¿se puede evitar la gripe? ¿Qué precauciones debemos tener? La doctora y directora de Salud Pública nos da la respuesta en unos minutos. Fomentar la solidaridad poniéndola en práctica. Es lo que hace la ICASTOLA PADEC y Randa de Villava. Alumnos y profesores implicados en esta causa. Enseguida nos cuentan cómo lo hacen. Arroz integral, pollo, ostras, cacao, jengibre. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Son afrodisíacos. ¿Y por qué? ¿Qué efectos producen? La dietista Sanabdón nos da las claves.